Cine Latino presenta el gran estreno de su primera serie, El Desconocido, con Guillermo Iván, Estrella Solís, Marco Uriel, Scarlett Gruber, José Ángel Vichir, Mario Zaragoza e Ivonne Montero. El Desconocido, los domingos y repetición los viernes, 9 PM México, 11 Argentina, por Cine Latino. El Desconocido, los domingos y repetición los viernes, 10 Argentina, por Cine Latino,